¿Lobo estás? Hola, negrita. Pasá. ¿Qué haces? Aquí andamos. ¿Te gusta leer? No, para nada. No es mi fuerte. ¿Crees un mate? Un mate a mí. ¿Y por qué no? Aquí ninguno toma mate con nosotros. Tomá. Sentate. De chiquito siempre me gustaron los tipos. La naturaleza, ¿viste? El amor siempre es bueno, ¿no? Venga donde venga. Yo estoy aquí por amor. Sí. Es una historia de amor. Si te la contara. La naturaleza, ¿viste? No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.